El vecindador al negro esclavizó Transcurren muchos años y esta raza Demuestra que en su pecho hay corazón Que son humanos, que son hermanos Que hasta que un día los esclavizó Que no culpan a todos por ese mal que le hicieron Porque en el fondo raíces el flujo no elimino Porque todo el mundo entero se divierte con los cueros Rimo de África lejana con sabor y olor a negro Rimo de África lejana con sabor y olor a negro Rimo de África lejana con sabor y olor a negro Rimo de África lejana con sabor y olor a negro Rimo de África lejana con sabor y olor a negro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!